Vente a vivir a palacio, siempre te esperaremos. Vamos, deja que te adoremos. Vente a vivir a palacio, siempre te esperaremos. Vamos, deja que te adoremos. Ya sé que tú no eres ella aún así. Nos recuerdas tanto a ella, eres igualito a ella. Ah, aquí, así, al fin, vuelvo a querer y ya sé muy bien a quién. Deja que te adoremos, vente a vivir a palacio, siempre te esperaremos. Vuelvo a querer y ya sé muy bien a quién. Deja que te adoremos, ya sé muy bien que no soy ella aún así. Aquí, no me recordáis tanto a ella, y es que sois igualito a ella. Deja aquí, así, al fin, vuelvo a querer y ya sé muy bien a quién.